Hoy, 1 de julio, entran en efecto nuevas regulaciones para el uso de las patinetas eléctricas en San Diego. Las nuevas medidas están encaminadas a brindar una mayor seguridad, tanto para quienes las usan como para los dueños de negocios que, bueno, se ven a menudo invadidos por patinetas tiradas cerca de sus establecimientos, así como también para peatones y automovilistas que les toca compartir el camino con ese tipo de medios de transporte. Ahora, un límite de velocidad se ha fijado, baja de 15 a 8 millas por hora en muelles o 3 millas por hora en áreas de tráfico. Además, se han establecido áreas de acopio para que, pues, no se continúen, no se derreguen ahí en las banquetas. No podrán circular cerca de escuelas, hospitales y también cerca de Petco Park. Escuchemos. Voy caminando a veces y de repente se te pasan por aquí y por eso, por eso no pueden estar en la banqueta. Creo que es un problema que está afectando aquí en Downtown. Hay demasiados scooters. A partir de hoy y durante todo el mes de julio, vamos a recibir solicitudes de todas las compañías que quieren rentar bicicletas o patinetas eléctricas en la ciudad de San Diego. En adición, las compañías de patinetas van a pagar una cuota semestral de 5 mil dólares y 150 dólares por patineta que esté en circo.